Me voy a pasar, comandante, por favor, no me evite el paso, de favor. Yo nada más quiero saber lo de mis elementos, es mi responsabilidad. Son seres humanos también que están ganando el pan de cada día y no pueden estarlos teniendo, no sé qué condiciones los tengan. Es una institución que resguarda un cierto protocolo y un cierto reglamento interno. Entonces, como tal, tenemos que seguir el protocolo. Pero el reglamento ya me está demostrando que hay bastantes excesos y abusos. Vamos aquí a la ciudad, primero, a tomar unos datos de una agencia muy reconocida y también a una entrevista para dar a conocer la cartelera de la próxima feria que ya es el 2 de febrero en el municipio de Tlaquil de Nango. En cuanto pasó el comisionado de seguridad pública, vio a mis escoltas y de inmediato dio indicaciones y entonces se les levantó, se nos desarmó, tres escoltas que están activos, que tienen su documento de comisión, que eso les respalda y les ampara. Por supuesto, las armas están completamente registradas, todo está en su legalidad, traen su documento, su credencial y bueno, simple y sencillamente porque no quisieron leer las actas de comisión porque dijeron que hay órdenes y línea de que se los levantaran, se los llevaron. Nosotros tenemos una aportación colectiva que nos la ampara la Secretaría de Defensa Nacional, por eso ellos traen su documento de comisión. Estimadas amigas y amigos de Morelos, quiero informarles de un hecho que está circulando hoy en los medios de comunicación relativo a la detención de tres presuntos escoltas del presidente municipal del municipio de Tlaquil de Nango. Los hechos suceden alrededor de las tres de la tarde, unidades policíacas al circular por la avenida Río Mayo a la altura de la agencia BMW. Se percatan que en la banqueta y en las afueras de esta agencia de autos se encuentran dos sujetos, uno camuflajeado con un uniforme entre militar y policíaco y otro con un uniforme azul. Los dos portando armas largas, uno de ellos un arma corta, fajada a la cintura. Al momento de la llegada de las unidades para hacer una revisión, de primera instancia se pensó en la posibilidad de que fueran agentes de seguridad de esta empresa automotriz. Se identifican como escoltas del alcalde de Tlaquil de Nango, quien se encontraba adentro de la agencia BMW, y ellos obviamente generando aparentemente en una actitud sospechosa en la custodia del perímetro. Ante la revisión se les encuentra un arma larga tipo R15 abastecido con dos cargadores con 60 cartuchos, calibre 5.56, un arma larga UCI, de tipo exclusiva para armas exclusivas del ejército, un arma larga tipo escopeta, calibre 12, y un arma corta tipo escuadra calibre 380, les estoy anexando las imágenes de lo que se encontró. Ante la revisión de los documentos nos percatamos que únicamente un arma, por el momento está registrado en la licencia oficial colectiva del Estado, los escoltas de los presidentes municipales y de cualquier otro funcionario no pueden circular libremente por el Estado ni por la República Mexicana, si no tienen un oficio de comisión que avale el hecho de que puedan utilizar estas armas y esta licencia oficial colectiva fuera de la jurisdicción municipal que les competa. Ese es un tema legal perfectamente claro. Cualquier violación a ese tema puede generar evidentemente sanciones por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos sujetos van a ser puestos a disposición del Ministerio Público Federal para que sea la PGR la que determine su situación legal. Ante los señalamientos del alcalde de Tlaquiltenango yo quiero señalar evidentemente que estamos cumpliendo con la ley que Cuernavaca no es un lugar para circular con armas largas, eso es parte del pasado, yo creo que se quedó con la visión del lugar en el que gobierna, el que pueda hacer lo que le dé su regalada gana. Aquí en Morelos no puede ser posible eso y obviamente por los antecedentes del alcalde que estuvo detenido 12 meses entre el año 2009 y 2010 por tráfico, presuntamente por tráfico de personas no le da una fama pública adecuada.